A las 6 de la mañana con 35 minutos del sábado 5 de marzo del 2022, un residente de la localidad del Paso, Texas, en Estados Unidos, desde el interior de su automóvil, tuvo la oportunidad de grabar a través de su teléfono celular la presencia de una extraña estructura en forma de pirámide sobre la zona desértica de este estado de la Unión Americana. De acuerdo a la información proporcionada por el propio testigo, el avistamiento ocurrió cuando circulaba por el circuito 375, muy cercano también a la frontera con México. Asimismo comentó que el objeto llamó su atención por el enorme brillo que emanaba. Al disminuir la velocidad en la toma y realizando un gran acercamiento, logramos confirmar que en efecto se trata de una enorme estructura piramidal a la cual incluso al aplicarle un filtro de contraste nos permite establecer que tiene volumen. No es una nube, no es un avión, un dron o globo. La pirámide se presentó en un punto altamente vigilado y restringido, ya que en este se localiza la base militar de Fort Bliss, que es la segunda instalación más grande del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y está dispuesta en un área de 1.12 millones de hectáreas, colindando estratégicamente con la base de White Sands en Nuevo México, en donde se resguardan misiles nucleares y que son sitios de profundo interés para los visitantes, por lo que el avistamiento de esta pirámide resulta por demás significativa. Desde hace más de una década se ha logrado documentar la manifestación de esta pirámide en puntos y zonas claves de la política, la milicia y poderes financieros de nuestro planeta. El 9 de diciembre del 2009 fue vista sobre el Kremlin en Moscú, Rusia. Días más tarde, la noche del 21 de diciembre, se presentó en el Parlamento Alemán, el 18 de diciembre del 2018, 10 años más tarde, sobre el Pentágono norteamericano. El lunes 21 de junio del 2021, sobre el Centro Financiero de Shanghai, en China. Y el 2 de octubre del 2021, en las cercanías de la NASA en Florida, Estados Unidos. Asimismo, fue reportada por la Marina de los Estados Unidos, la noche del 19 de julio del 2019. Observen el comparativo, las similitudes son extraordinarias. Sin duda que en este momento de gran tensión, no es casual que una vez más, esta misteriosa pirámide se presente en un punto estratégico, por lo que el siguiente paso será averiguar cuál es el mensaje que debemos interpretar con su manifestación.